¡Ey guapuras! ¡Buenos días! Realmente me cuesta mucho trabajo despertar con energía todas las mañanas y siento que si me estiro de esta manera voy a estar como más activa pero me doy cuenta que no es así Desde que me hicieron esa cirugía en los ojos, abrirlos por la mañana es una pesadilla porque me arden mucho, pero ya ni modo Todas las mañanas mis ojos son distintos, uno hinchado y el otro medio normal Vamos a lavarnos los dientes, siempre siento que este paso me ayuda a despertar al menos un poquitito Si hubiera un premio a la persona que se lava los dientes de manera más asquerosa les juro que ganaría yo Esperen tantito, me voy a bañar Todos los días entra un poquito de sol por mi ventana y me siento agradecida por eso Pero hoy hay que apurarnos, tenemos nada más 15 minutos para arreglarnos y que tú digas, la persona más rápida de la vida no soy yo Tengo que ponerme esta crema todas las mañanas por una alergia que tengo y las otras nada más porque mi piel es muy seca Siempre vivo con el temor de que algún producto se vuelva mi enemigo y me salte alguno de mis ojos Se me había olvidado contarles, acabo de implementar el protector solar porque me dijo mi papá que es muy importante y como él tiene muchas pecas por todo el cuerpo, siempre me recuerda que debo de hacerlo Aunque para ser honesta, a mí me encanta como se le ven A donde vamos a ir hoy está prohibido maquillarse así que eso es una gran ventaja porque nos podemos arreglar rapidísimo Ahora el pelito, no quiero estar tan fachuda así que al menos lo voy a secar Nos quedan nada más 3 minutos para estar listos Ya me habló Ulises, dice que ya llegó por nosotros pero yo sé que me está mintiendo para apurarnos en secreto Lo caché Ahora vamos por los detallitos Reloj Aretes Perfume Y lentes para poder ver Que Dios me ayude en esto porque todos los días sufro muchísimo en este paso Siempre hay un lente que se vuelve mi enemigo y al parecer hoy toco que fuera este Los zapatos y... Estamos listos No nos dio tiempo de desayunar así que nos va a tocar hacerlo en el camino Espero no les moleste Amigos, rompimos record y aparte les voy a presentar a otros amigos Oigan, miren lo que me voy a... me van a poner estas cosas pero ahorita les voy a contar Hola ¿Están listos para un gran día? Sí ¿Sí? Ah bueno, pues yo también Les voy a enseñar mi outfit Estos son unos guantes microscópicos, están muy lindos Vean, tenemos bata pero me dieron una playera así que creo que me voy a quedar con la playera No es que no me gusta la bata, está preciosa Pero siento que en esta ocasión voy a optar por la playera Me dieron esto Ay hijos Ah, se rompió, se rompió ¿no? No, sí es cubrebocas Ah, perdón Ya que se rompió en las, ya que se rompió en las, ya que se rompió en las Unos lentes, a ver, vamos a abrirlos Precioso No te quedaron Ah, perdón Les voy a enseñar las botas, sí, miren por acá A mí me gustaron, me dijeron, no están tan fashion No manches, yo lo usaría para el diario Para el diario Vean esto Muy bien, vamos a ponernos ahora así todo este meriquete en el diario Wow, oye es que a mí sí me gustan, no entiendo por qué las juzgan tanto Te juro están bien padres Te lo digo de corazón A mí me gustan Te voy a comprar una Ay, yo sí me las pongo, no me conocen ¿Son para mí? Sí Ay, qué emoción Wow, sí me gustan Les voy a mandar actualización de mis pies para que vean que sí Ay, qué emoción ¿Qué les parece? Este es mi look Aquí hay mucha precaución, les voy a enseñar algo que me gusta Que me lo voy a implementar, pero nada es cierto Téquense, aquí para bajar, no es broma, siempre te tienes que agarrar, o sea siempre ¿verdad? Sí Bueno, me parece increíble, pero ellos ni se me sé qué O sea, para ti ya es como... Sí, es como cultura, yo la hablaba siempre Ey, no se está agarrando Miradlos, vamos a andar ¿Qué? Fíjate que no sé si es No, no, no me mata El paso número uno es lavarnos las manos Entonces, un tutorial de cómo grabarse las manos adecuadamente Les voy a enseñar todo lo que pueda Nos estamos súper infiltrando porque se supone que no podemos grabar Pero son ustedes Les pueden entrar a todos lados Donde voy yo, van ustedes Tenemos varios tamaños en nuestro producto Les voy a mostrar, antes de que llegáramos Estaban produciendo la botella que es más grande que es esta ¿Sí? ¿Quieren salir? ¿Sí? Les quiero presentar a unos nuevos amigos Vengan Bueno, son viejos amigos, pero apenas nos estamos conociendo, ¿verdad? Ellos nos ayudan con la producción de nuestros productos para el cuidado del cabello ¿O no? Sí ¿Ven qué preciosos son? Y me vinieron a visitar y yo estoy súper feliz Y a ver, me sostienes aquí, nos tomamos unas fotos, ¿ok? Venga Una hacia ahí Oye, a ella le dicen ¿Cómo? Yo ya Yo ya Y me estamos de la altura Una, dos, tres Una, dos, tres Hágan sus piastas Gracias Muchas gracias, chicas Gracias 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 Ay, los saludo Sí Si quieren, se los damos Gracias Ay, gracias Muchísimas gracias Ay, me las saludo mucho Que les vaya muy bien Gracias 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 No, yo feliz, en verdad, hermosa No, yo feliz, en verdad, hermosa No, yo feliz, en verdad, hermosa ¡Mientras sí, la vida ¡Aww! Muy lindo para ella Muy bien Vamos a ver Hola, oigan, por fin estoy en la casa Ay, me estoy quitando los zapatos Porque yo, la verdad, quería ir a comer algo rico Pero no hay tiempo Entonces, miren lo que voy a comer Me encanta Pero entonces vamos a relajarnos un ratito ¿Qué les parece? Este año quiero ahorrar Les voy a mostrar el artefacto que acabo de adquirir Espérense porque quiero que se enorgullezcan de mí Tenemos una nueva criatura Quiero que ustedes le busquen nombre Es que, ¿saben qué? Yo soy súper, súper, súper de que gastaloncita Pero me gusta ahorrar La verdad es que me gusta ahorrar Encontré una lista, de verdad, que está fenomenal Que a final de año vas metiendo poquito dinero O sea, que 10 pesos a la semana Y así, ¿no? Como que va cambiando el merequetengue Pero al final de año juntas cierta cantidad Que te da la oportunidad de irte a viajar Entonces, eso es lo que quiero Miren esta preciosidad La vamos a pintar Y algo que me pareció la bomba Es que no tiene el ojito este abajo Yo soy de las que le pone pegamento Pero de pronto me entra la necesidad Entonces le rasco, le arranco Y voy sacando así que rompiéndome los dedos Por meterle en el huequito este Pero esta criatura es anti esas cosas Y ahora ya estoy manchada de blanco Pero bueno, ya animó Hoy tengo muchas cosas que hacer todavía Quiero ir a ver a mi familia ¿Y saben qué? Me acabo de dar cuenta Bueno, no me acabo de dar cuenta Es algo que todos los días me perturba Siento que el cuarto siempre está ordenado Pero en realidad siempre es un desastre Porque tengo los cajones He hecho un fruterío Fruterío Es que hijo, les voy a mostrar Hay agua para mi difusor por acá Hay maquillaje Hay cosas para hacerme las uñas de gel Lentes, cactus O sea, de qué rollo con mi vida No entiendo de verdad Tintes para el cabello Cepillos para el cabello Carteras más viejas Que no sé qué cosa O sea, he hecho un desastre Un desastre Tengo muchos propósitos Para este año nuevo Les juro O sea, es que amo súper motivada Creo que me hace falta hacer algo En el que tenga como a la vista Mis propósitos Yo soy súper visual Entonces, si veo algo Me motivo muchísimo más Ahorita estaba como con la mirada Perdida al horizonte Cuando me encontré este cuadro Chéquense Les voy a compartir algo Que me da mucha tristeza, felicidad En 1993 Cuando mi madre me parió Estoy exagerando Pero sí, es súper antiguo Tengo este cuadro Déjenme les muestro bien Vean esto Tengo este cuadro que dice Family Y acá hay pura family Que no es mi family De que está esta pareja Siendo muy feliz El padre con el hijo Y estos hermanos, primos Quién sabe qué cosa hacer Entonces se me ocurrió Que en un ratito Vamos a hacer nuestro propio Márcolos Y los voy a llevar conmigo Cuando lo haga Para que ustedes también Se inspiren Y si quieren hacerlo Hágalo Ahora sí voy a comer Porque ya hace falta Ya hasta me duele Un poco la panza Así que aprovecho Les presento nuestra comida Del día de hoy Que consiste en un sándwichito delicioso Dios santo Qué hambre tengo Así que aprovecho Pero antes de comer Creo que hace falta Ponernos cómodos Y ahora vamos a hacer Una mini pausa Para este tutorial Lo único que necesité Fue un marco Que ya tenía O sea lo voy a reciclar También un poquito De lazo Escribir nuestros propósitos Fotos que nos inspiren Lo único que hice Es tomar un poco de silicón Lo pegué por un lado Por el otro Y con ganchitos Colgué todos nuestros propósitos Y listo ¡Ey! ¿Qué onda? Oigan Cuéntenme si les gustó Yo estoy de verdad Bien feliz con el resultado Se ve precioso Lo voy a poner en mi cuarto Como para tener a la vista Todos mis propósitos De que voy a hacer algo Que no quería Pero qué Me está viendo el propósito Oigan Ahorita voy en busca De dos cosas Bueno voy a hacer tres cosas La primera Es que quiero comprar Unos pantalones Como con los que me sienta a gusto Para que se me vean decentes Porque tengo dos Unos que son súper pegaditos Que se me marcan las costuras De que las piernas Ya no las aguanto Y otros que son enormes Que me llaman mis chiquita Estos son como 80 tallas más grandes Que entonces me ven así enormes Y me bajan Entonces voy a buscar otros Más decentones Aparte que ahorita Yo creo No estoy segura Y después voy a buscar Una cámara más chiquita Como un hogar chiquito Para ustedes Los voy a llevar conmigo De todos modos No pasa nada Estamos buscando Las rebajas No las Así como que tú Días que rebajas No Ya les mostraré Mamá ¿Qué opinas de esta? Está linda Está hermoso ¿Qué talla es? Es que mi mamá Siempre dice Esta no ves Tu talla es la más chica Que hay Pero me encantó Vean esto Siento que Con una falduqui Se va a ver preciosa Ahora vamos a ver Qué más nos encontramos Por estos rumbos Está belloso Ay mamá Despeínate Oigan Mira qué chiquitas Me acabo de encontrar Valeria Alejandra Ay los vamos ¿Nos dabas una foto? Sí Bien emocionante Sí Las damos Otras preciosas Miren qué lindas Miriam Monse Ahí Cuírense Bye Están muy lindas Bye Bye chiquitas Cuírense Les conté una tontería Que me tiene muy feliz Ay déjenme los enfocos Un día salí con unos amigos Y conocí a una niña Que me cayó súper bien Y ahorita me la encontré Y me acabo de dar cuenta Que es mi prima O sea es que no la veo Desde que somos más chiquitas Yo salí con ella Y no sabía que era mi prima Y me cayó súper bien Ya fin del comunicado Que estoy muy feliz Bye Tengo unos nuevos amigos Yo me llamo Camila Oigan miren qué lindos son Bueno Venga pa Venga pa Es que siento que yo hago esas caras cuando bailo y me da pena. Guapuras, no puedo creer la hora que es. No puedo creerlo. De verdad, qué rollo. Se me fue el tiempo editando y terminando de trabajar en unas cosas que tenía que hacer. Pero ya estoy en la cama lista para dormir. Estoy súper feliz. Esa sensación de que me voy a dormir en paz, sin ningún pendiente, me hace sentir la mujer más feliz. Aunque realmente no me encanta dormir tan tarde, solo que se me fue el tiempo. Acérquense a mí. Les quiero agradecer por haber estado todo este día junto a mí. De verdad que me encanta compartir con ustedes y me gusta saber que se distraen un poquito viendo mis cosas. Los quiero muchísimo. De verdad que los amo. Les mando muchos besos aplastantes, nocturnos y cansados en sus parpaditos. Muchos besos, chiquitos, chiquitos. Yo no sé cómo tengo energía a esta hora. De verdad, estoy insoportable. Les mando también un abrazo muy grande y mi mejor vibra. Los amo con todo mi corazón. No olviden suscribirse para unirse a la familia preciosa Cataneos. Creo que ya estoy delirando, así que me voy a despedir justo ahorita. Te amo mucho. Sígueme en todas mis redes sociales. Tengo demasiadas y ando on fire. Más activa que nunca. Ahí nos vemos. Adiós.